Hola mi gente, les habla Braulio y en este hermoso domingo, pues espero que tengan todos un bonito fin de semana. Y nada, un pequeño video reflexivo acerca del mundo que vivimos hoy. Entonces, ya vemos que en el mundo se está extendiendo la variante Omicron. No quiero hablar sobre eso. También vemos que hay crisis entre Rusia y Ucrania que posiblemente se vayan a la guerra. No quiero hablar de eso. Sabemos de los osuchos problemas que tenemos en República Dominicana, la famosa venta de la planta de Punta Catalina, los problemas que hay en México, los problemas que hay en Costa Rica con sus elecciones, problemas en España, Colombia, Venezuela, en todo el mundo. No voy a hablarles sobre esos problemas porque si ustedes ya consultan los medios tradicionales, ya sea la televisión, la radio, el mismo Internet, ya ustedes estarán enterados de todo lo que pasa. Entonces, ¿de qué quiero hablar? De que aunque no sabemos qué vaya a pasar en este año 2022, tenemos que blindarnos contra lo que pueda pasar, contra lo que pueda venir. Es decir, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, tenemos que salir a correr. Si no salimos a correr, salimos a caminar. Si no salimos a caminar, buscamos la forma de mover el cuerpo con tal de mantenernos saludables. Número uno, número dos, cuidemos nuestra mente. Trata de practicar yoga, trata de practicar mindfulness, trata de hacer lo posible por de vez en cuando. Resetear la mente, oír música suave, poner tu mente en blanco, descansar la mente, que la mente también necesita descanso. Y por último, como no sabemos lo que nos va a deparar este año, pues vamos a ahorrar dinero. Primero, vamos a buscar la forma de hacer el dinero crecer. Si se puede hacer crecer con criptomonedas, que se haga. Si hay un negocio que pueda hacer que tu dinero crezca, pues dale para allá, haz que el dinero crezca. El caso es que debemos proteger nuestro cuerpo, debemos proteger nuestra mente y sobre todo debemos cuidar de nuestra economía. Ya que vienen tiempos turbulentos, vienen tiempos desconocidos para nosotros y ojalá podamos salir todos airosos de esta situación. Así que mi gente, le deseo que este año siga mejorando y por favor, cuídense. Les quiere Braulio y que sigan teniendo un bonito fin de semana y se les aprecia todo. No olviden, no se enamoren, chao.